hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal hoy os traigo otro study with me que me habéis estado pidiendo muchos de vosotros para ayudaros ahora a estudiar en época de exámenes así que bueno en el canal tenéis ya un vídeo disponible en el que es una hora completa toda seguida y hoy lo que vamos a hacer son en principio cuatro pomodoros de 25 minutos cada uno con cinco minutos de descanso entre cada uno de ellos vale así que nada ya no entretengo más espero que os ayude a concentraros un montón dejadme en comentarios si os gusta esta técnica de pomodoro o si la acabáis de conocer si os ha servido y nada vamos vamos ya con el study with me y 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 Gracias. 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 Vale, chicos, pues ahora ya ha llegado el descanso, así que nada, tenemos cinco minutitos de descanso. Voy a ponerlo aquí en el temporizador y ahora seguimos. Gracias. Bueno, puedes aprovechar ahora para ir al baño, para beber agua, para dejarme en comentarios qué tal vais y nada, yo lo que estoy haciendo ahora es escuchar la clase de cardiología que ayer llegué un poco tarde y ya me había perdido un poco, entonces la estoy viendo y Bueno, pues completando cositas así con los post-its y tal, como podéis ver, para ya dejarlo trabajadito. Así que nada, voy a ver un poco de agua y voy a aprovechar también para ir al baño y nada, ahora seguimos. Gracias. 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 Bueno, pues nada, lo dejo aquí libremente para que podáis poneros la música que queráis, los que estudiéis con música. Y bueno, pues ahora también hay gente que sé que aprovecha y hace como pesitas o algo así en estos cinco minutos. Yo creo que es una técnica que a mí, por lo menos la verdad, sí que me ayuda bastante a concentrarme, sobre todo si tienen que ser largos periodos de estudio, pues es cierto que está bien, si no está muy saturado. Y luego también hay gente que prefiere hacerlo todo de golpe. Y bueno, como todavía no hemos llegado a mil suscriptores, no puedo hacerlo en directo, así que si os ha gustado, pues no olvidéis suscribiros al canal. Y así podremos hacerlo en directo y en estos ratitos pues hablar un poco y que me contéis cómo vais con esos exámenes y demás. Y bueno, todavía va a seguir quedando casi un minutito, entonces bueno, pues eso, podéis aprovechar también estos descansos para ir a coger algo de comida, rellenar el agua, ir al baño y todo ese tipo de cosas. O si hay gente que prefiere seguir todo de golpe, pues nada, me silenciáis por pesada y ya está. Yo voy a ir ya preparando todo para continuar. Ahora en principio vamos a hacer otros tres pomodoros más, ¿vale? También van a ser de 25 minutos. Así que lo voy a hacer. Voy a ir preparándolo. Dejadme si no también en comentarios cuando empecéis vosotros los exámenes, que yo como ahora no tengo. Vale, venga, seguimos. Gracias. 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 Vale. Pues ahora igual volvemos a los cinco minutitos de descanso. Lo voy a poner aquí. Y nada igual pues ahora si no os habéis suscrito pues podéis suscribiros y contarme en comentarios qué tal. Voy a poner un poco más de luz porque me estoy quedando ya sin luz. Ahí está. Ahí está. Y bueno, no sé por qué parece que hay más estilo. Pero bueno, podéis irme contando. Yo voy a levantarme un poco para estirar las piernas. Gracias. 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 Vale, pues chicos, otra vez empieza el descanso. Vamos ya a por el último pomodoro. Yo la verdad es que estoy súper motivada porque como la clase es muy larga, aún me va a quedar mucho más tiempo. Así que a ver, vamos a ver, voy a ponerlo. Gracias. Gracias. Y, bueno, también me gustaría saber cuánto tiempo os soléis estudiar. También si alguien me lo quiere dejar por aquí, de abajo, o por Instagram o lo que sea, pues me contáis también como para saberlo, para hacer los, los studywithme. y eso que me encantaría hacerlo en directo con vosotros que sé que muchos lo habéis pedido porque claro, si estos ratos que ahora yo pues tampoco sé muy bien qué hacer, si no tengo que ir al baño ni nada pues podría estar hablando con vosotros así que no sé, ya me iréis contando y a ver si pronto llegamos a mil y podemos hacerlo así gracias 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 bueno pues seguimos los últimos 25 minutos ahora y ya está con esto ya acabaríamos gracias 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 chiquita gracias mi mu seja chiquita clipe chiquita chiquitos pues nada hasta aquí va a llegar el study with me de hoy. Yo todavía realmente no he acabado de ver la clase, pero bueno, tampoco quiero que quede muy largo. Así que nada, nos vemos en el próximo study with me. Mucha suerte en los exámenes y espero que os haya ayudado a estudiar.